Burrolandia México es una granja didáctica ubicada en Otumba, Estado de México, donde se busca proteger y preservar a este animal. Germán Flores Sausa, fundador de este espacio único en el país y Latinoamérica, dijo que además del santuario para burros, se busca resguardar la historia de los asnos a través del Museo del Burro. En el lugar se albergan estos animales que han sido rescatados de rastros o donados por personas que ya no los podían cuidar. En el país, el burro mexicano se encuentra en una situación de desprotección total, al grado que se está extinguiendo, pues es considerado como ganado poco productivo. Próximamente, cuando la granja albergue al burro número 31, comenzará un programa de adopción. Con información e imágenes de Ashley Espinosa Rodríguez, enviada al Estado de México, Notimex.